Solamente bastó una llamada para que nuestros siguientes invitados musicales estuvieran aquí en nuestro programa. Talentosos, jóvenes, apuestos, se han convertido en la agrupación más importante e influyente de la música urban pop del país. Hoy vienen a presentarnos un más reciente sencillo, Me Llamas, está con nosotros Piso 21 de las Mañanas Conmigo. Bienvenidos. Gracias. Yane, bien profe, ¿cómo estás? Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaron de medallo? Hoy, ya, está en el lugar. Ah, pero estamos cerquita del aeropuerto. Sí, sí. ¿Cómo van con la promo de Me Llamas? Súper bien, arrancando, la canción ha sido muy bien recibida desde el viernes, en cuestión de tres días ya tiene casi 600 mil visitas, en los charts de todas las plataformas, entonces muy contentos. Yo creo que se muestra como si fuera a ser la canción más importante de Piso 21 hasta el momento y estamos muy contentos por eso. Y así va a ser. ¿Quién me explica toda la campaña de expectativa días antes del lanzamiento con este número celular que empezaron a publicar no solamente ustedes, sino muchos famosos y que algunas fans habrán caído llamando? A ver, mira, fue una campaña que ideamos con nuestra nueva disquera que aprovechamos para decir que estamos en este momento muy felices de ser parte de Warren Music. Este es nuestro primer sencillo y de la mano de ellos nos creamos esta campaña de expectativa. ¿Qué pasó? Pero ya en época. ¿Me pusieron un propio? No, 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 yo soy Dean, yo soy Dean. Él es Dean, él es Dean. Bueno, entonces era muy sencillo. Tiene cara el profesor. Nosotros, o sea, le dijimos a Niki, Niki, mira, monta esta, este, este caption, o sea, caption en la letrica de abajo. ¿A Niki y Niki Jump? No, Niki Jump. Entonces se tomó una selfie y cuando se tomaba la selfie, ahí abajito ponía, cuando tú quieras me llamas. Entonces la gente pensaba que ese era el número de Niki. Claro. Entonces se empezó a llamar y cuando tú llamabas, de backtone, sonaba, cuando tú quieras me llamas. Entonces así empezó la campaña de expectativa. A esa campaña se sumaron otras personas muy importantes y yo creo que ya con el lanzamiento fue una cosa de locos. Hasta el momento la canción más importante que hemos lanzado en cuanto a cifras hasta este momento. ¿Les pudieron decir de pronto cuántas personas intentaron comunicarse a este teléfono esperando una respuesta? Más de 10.000 personas. 200.000 llamadas. Ah, no sé. 200.000 llamadas. O sea, 10.000 o 200.000 ahí. A lo bien, es que en... No, es que se lo habían mandado el dato. Angie, Angie, ¿qué Angie? 200.000. Es que me faltó un cero. Y hubo mensajes por WhatsApp, hicieron grupos. Unos pensaban que era Sebastián Villalobos, otro que era J Balvin, otro que era Nicky Jam. Y al final éramos nosotros cuatro presentando la canción y les mandamos mensajes. Eran cuatro minions ahí trabajando. Eran cuatro minions. No, y seguramente las fans lo podían creer porque pues si nos acordamos hace unos meses Nicky Jam también se puso a jugar con J Balvin y publicaron los números telefónicos de ellos. J Balvin, la locura. ¿Quién escribió la canción Me Llamas? Bueno, la canción la compusimos junto a Nicky Jam y Wiser que compuso el doctorado. Estábamos en Paraguay. Nicky me escribe, me dice, Janne, tengo una melodía. Yo sé que se acopla mucho a lo que ustedes hacen. Creo que puede funcionar demasiado. Entonces, nos la mandó. Le terminamos la letrada ya en el estudio. Creo que fue muy natural. Y fue una canción que desde el primer momento que la escuchamos dijimos, eso tiene que ser el sencillo. Porque era una canción muy pegajosa, con unas melodías muy bonitas y queríamos dar ese paso en cuanto a la música. Tener esos elementos, las guitarras, por ahí se escuchan unos elementos bien particulares que son de producción y nos queríamos vender así. Llegaron con toda, con esta nueva etapa. Les propongo algo. Como la canción se llama Me Llamas, pues entonces hagamos que los televidentes también los llamen a ustedes. Que nos llamen. Buenísimo. Más, los seguidores y les pidan lo que quieran. La canción que quieran o no sé a qué más se atrevan. Lo que quieran es la canción. El índice te lo ponen ustedes. Bueno, no, sí que nos pidan lo que sea. Nosotros acá lo hacemos. Bueno, si quieren hacerlo entonces se pueden comunicar al 410-73-25, teléfono de Bogotá, 031 si están por fuera de Bogotá. 410-73-25, pidan lo que quieran. A Pablito, a Pablito, a Yane, a Dim o al propio. Arriesgado. Ya ustedes verán si se arriesgan o no se arriesgan. Por lo pronto los escuchamos, ¿sí? Con Me Llamas. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar una mujer. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo. No, 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 no. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te llamó y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te llamó y el que te lo da hoy. Piso 21, sí, 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 sí. Súbete, súbete, súbete. Me llamas. Me llamas de Piso 21. linda canción, oigan ustedes como sienten el cambio de disquera, para un artista que tan importante es o como se ve reflejado eso de cambiar de disquera, como lo están haciendo ustedes ahorita, este es un cambio de nivel de muchas cosas o sea, de donde veníamos tuvimos muchas oportunidades supimos aprovechar todo el momento en el que estábamos, pero con la música todo evolucionando y pues teníamos que dar un salto también internacional, nuestro público lo pedía y hablo de salto internacionales por lo grande, por lo alto o sea, no solamente a América Latina sino al otro lado del continente esta es nuestra primera canción que se hace el lanzamiento mundial simultáneamente entonces pues, más felices no podemos estar porque tenemos una compañía que nos respalda mucho, nos da mucha prioridad y eso es lo que uno quiere como artista, verdad el crecimiento, tenemos la primera llamada Joanita desde Cincelejo Joana, ¿cómo estás? desde la fiesta de Cincelejo Joana Joanita hola hola que no te dé pena, te escuchamos ¿qué le quieres decir a los de Piso 21? bueno, que contento hola 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 a todos ¿cómo estás? Joa, habla fuerte por favor para que te escuchen ¿qué quieres que hagamos? estamos para ti ¿qué quieres que cantemos? o que nos quieres preguntar o que le quieres preguntar a alguno de nosotros o que nos quieres poner a hacer a ellos por ejemplo a ellos no, que quieres digo que me gustan mucho sus canciones estoy aquí temblando pero no, un besito nos quería saludar y ya, ¿cierto? quedó paralizada a Joana a Joana Joana Joanita ya que no nos habló bueno, mándale un beso muy grande un beso gigante un beso para ti muchas gracias por todo que pueda ponerme llamas en Spotify en todas las plataformas ya están todas las plataformas todas las plataformas me encanta la manera sutil del profe meter la cuñita ahí aquí estamos como profesionales se ve que el pelado lleva tiempo en esto yo lo tengo en Dizel en mi lista de reproducción bueno, para las chicas que se quieren comunicar recuerden que lo pueden hacer al 410-7325 y para que se les quite la pena quítate la pena listo y cuando quieran me hablemos bueno, espérate, espérate yo quito el capodatro eso no, esa no es la nota tiene un no sé qué que cuando la veo pierdo mis sentidos siento si no estoy yo muero y qué es lo que me pasa déjeme decirle estoy muriendo por tocarla y yo no sé qué me pasa cuando la tengo de frente siento que pierdo el control y yo no puedo sentir sentir tu cuerpo presente tu corazón palpitante lo que te me ha dicho y solamente uno quítate la pena si tú no eres ajena mi nena ponte en posición y entregar tu corazón bésame bésame y llévame borrando al espacio eres mi obsesión desde el momento en que te vi no pudimos ocultarlo fluyó una atracción y yo más loco que tú por besarte si no logro tenerte se pasa lento el tiempo y yo agotando palabras para convencerte atrévete a entregar el corazón que el tiempo se nos va si con un beso ya caí en tu adicción no hay de mí ¿qué será? ¿qué será? quítate la pena si tú no eres ajena mi nena ponte en posición entregar tu corazón bésame despacio y llévame volando al espacio eres mi obsesión atrévete a entregar el corazón que el tiempo se nos va si con un beso ya caí en tu adicción ¿ay de mí? ¿qué será? y atrévete a entregar el corazón que el tiempo se nos va si con un beso ya caí en tu adicción ¿ay de mí? ¿qué será? ¿qué será? quítate la pena si tú no eres ajena mi nena ponte en posición entregar tu corazón bésame despacio y llévame volando al espacio eres mi obsesión ¿qué será? ¿qué será? pero después les vamos a... o sea, todo va a tener un porqué un sentido después no se tenía que caer posibilidad de poderme quitar esto para poderme bañar con la bolsa la tecnología nos da la oportunidad de ser un poquito más... bueno, pero en ese entonces cuando se ponía el yesito tradicional era cool que te marcaran y que te filmaran y te pusieran brazos... me iban a enyesar, me iban a enyesar, me iban a enyesar, me iban a enyesar, me iban a enyesar y yo no dejé, le quitaban el yeso y eso era el brazo todo peludo, no me iban a enyesar, me iban a enyesar, pero yo no dejé, yo no dejé... oigan, ¿van a tener presentaciones aquí en Bogotá por estos días o en Medellín o en Cali? o sea, vamos a estar en medios toda esta semana el 24 tenemos acá el 24 tenemos algo aquí pero después de Bogotá salimos para México tenemos medios allá luego vamos para Miami que tenemos la grabación de algo especial y más medios y medios y ya va se va solito así el año ya toda la vida se va haciendo así hasta que uno se muere ¿esa grabación de algo especial qué es? ¿el video? ¿el video se viene? ¿algo especial? ¿alguien quiere hablar? si no, ustedes están de un... no, si está en planes el video si hay muchas cosas que grabar allá medios y video y muchas cosas lo que pasa es que hay que trabajar en medio nosotros nos gusta eso nosotros nos gusta trabajar y mostrar no se puede hablar tanto hay que hacer, hay que hacer claro que sí tenemos otra llamada Marianita esperemos que está sin ella esperemos que Marianita de Bucaramanga sí, le diga todo lo que quieras despachate, Mari hola hola, Mari hola hola hola, ¿cómo estás? hermoso hola como dicen por ahí holi este es que quería felicitarlos a todos por el nuevo disco y todo eso y también quería especialmente felicitar al profe porque fue mi papá y ya quería felicitar al profe yo creo que está nerviosa pero yo voy a lo que el profe va a ser papá al profe por lo del hijo lo quería felicitar muchas gracias un aplauso para el profe hay quien me había escuchado pero muchas gracias Marianita pero yo entonces quisiera que se me canta a través es que yo hice cantar en la cena de verlo entonces quisiera que cantara otra vez ¿cuál? ¿cuál? no ¿cuál quieres que vuelvan a cantar? Mari me llamas de uno tan 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 redolante nos tienes en asco ¿cuál quieres? ¿me llamas o quítate la pena? bueno cántale un pedacito alguna canción que esta le guste yo creo que es me llamas yo también creo que me llamas cuando tú quieras me llamas tú me llamas soy el que te dio amor y el que te lo da hoy cuando tú quieras me llamas tú me llamas soy el que te dio amor el que te lo da hoy oye marianita que tengas un feliz día yo creo que sí yo también creo que sí me encantó hay algunas niñas que no se atreven a llamar tampoco de pena pánico escénico pero mire que eso pasa uno dice yo quisiera hablar increíble tal que soy fan y en el momento en que estás en contacto quedas petrificado y es muy normal a todas nos pasa están pidiendo un pedacito de correr el riesgo claro va coro también cambio de guitarra otra vez de una solo quiero besarte solo quiero robarte un beso quiero correr el riesgo solo quiero besarte solo quiero quedarme preso por robar tu amor preso por robar tu corazón jamie nos estaba pidiendo esa canción Todas las experiencias con fans son muy lindas Desde que empezamos Todo este proceso de verlas Correr detrás de las bucetas De las vans De esperarnos en los aeropuertos a las 3, 4 de la mañana Niñas que... De meterse a las habitaciones de los hoteles A las 2 o 3 de la mañana ¿Cómo? ¿A la habitación? Sí, pues se le meten a uno allá Y pues no... ¿Y entonces ahí qué hace? Uno llama a seguridad Estoy molestando Pero cada vez nos sorprendes más Entonces al comienzo a veces a uno le daba risa Porque le parecía increíble que alguien tuviera tanto amor hacia uno Y en estos momentos simplemente es nuestra razón de ser Y como que nos alimenta cada vez más el trabajo Muy bien, pues piso 21 Gracias por habernos acompañado esta mañana Las que se perdieron de la comunicación Que sigan llamando Para la próxima que sigan llamando No al teléfono que aparece ahí Que lo hagan a través de las redes sociales Mejor que les escriban mensajitos como lo están haciendo a esta hora Y a que vean el video ¿En cuáles redes sociales? Bueno, nos pueden seguir en arroba piso21music A ver aquí ¿Cuál es? Arroba piso... ¿Cómo es? Primerísimo, primer plano Primerísimo O plano americano, cual que es Me gustaría, por pronto... Ah, ese plano americano me gustó Pero en Facebook también era piso21music Mira, mira, piso21music ¿Cuál? En todas las plataformas Piso21music Primerísimo plano ¿Eso es el plano americano? En todas las plataformas Gracias más directo Mira cómo extendimos este espacio para el video Eso se llama profesionalismo YouTube ya está en arroba piso21music Me llamas y está más bueno que el nombre raco Está más bueno que el pan caliente a las seis de la mañana Y en la de Facebook es piso21music también Ahí está, ya solo piso21music ¿Y qué tal si los dejamos otra vez con toda la canción? No, pues si quieren No, si se la quieren repetir las revistas Obviamente esto está en el canal de YouTube Después de las dos y treinta de la tarde En las mañanas con uno Bueno, ¿en serio? Me delicia, me delicia Ah, bueno, me delicia Sufite y coro ¿Delicia? ¿El coro o nuestro coro? Sufite y coro Aquí tenemos lo mejor Oh, no, no, no Bésame Como si el mundo fuera a acabarse esta noche Hagamos que la luna se te envidia de nuestro romance Ay, se cansa y se vaya Solitos los dos Y terminemos en la playa Ah, delicia Que tienen tus besos que me envician Me desconectan Me paralizan Desnúdate lento Yo no tengo prisa Sobre ti uno Bésame Quédate conmigo hasta el amanecer Acabamos de nuestro romance ¿Qué tenemos? Mira lo bien que nos entendemos Bailando A lo digo, pues si con tu party estás buena El after party en mis sabanas te espera, ma Tus besos a mí me envician Hey, so delicious, delicia I will go crazy con tu party, estás buena El after party en mis sabanas te espera, ma Tus besos a mí me envician Hey, so delicious, delicia Delicia Que tienen tus besos que me envician Me desconectan Me desconectan Me paralizan Desnúdate lento Yo no tengo prisa Me llamas en segunda posición en descargas en iTunes, ¿no? El fin de semana Sí, sí, increíble Bueno, y muchísimas gracias a toda la gente de Mañanas con uno Muchísimas gracias por la invitación Gracias por ver el video